Con problemas de hipertensión y estrés por el encierro que vivieron durante doce días, la noche de este jueves finalmente fueron liberados los cinco policías estatales que estaban privados de su libertad por estudiantes normalistas en Turícuero, municipio de Nahuatl, en Michoacán. Los que nos agredían, pues eran los padres de familia, los padres de familia de los estudiantes de ahí de la comunidad, y los estudiantes obviamente. ¿Los golpearon? No, no los golpearon, pero sí la tortura psicológica, nos vamos a quemar, los van a linchar, nos querían hacer destrozos, incluso el día de antier, nos sacaron y nos vendaron los ojos, que ya nos iban a quemar y que nos iban a llevar, un compañero de eso se puso mal. El secretario de salud en Michoacán dio el diagnóstico de uno de los policías que ingresó en estado delicado, así como de los otros cuatro. No era hipertenso, y bueno, llegó con la presión alta, lo cual no es de sorprender, y este, pero ya se está estabilizando, lo van a dejar ir a su casa pronto, así que yo diría que el resumen médico de todo esto es que están bien con el estrés psicológico que se desarrolló por estar retenidos doce días. Los problemas de salud de los retenidos, la presión de los familiares y la necesidad de iniciar el diálogo con las autoridades, originó que los estudiantes entregaran a los policías a las 20.40 horas en Cherán. Desde allá se los trajeron a Cherán, ahí los cambiaron, los entregaron ya a unas personas de seguridad pública, elementos de seguridad pública, las ambulancias, lo trasladaron para acá. No hay ningún compromiso, ellos este, se convencieron de que era necesario liberar a los compañeros, y bueno, pues este, esto les dio oportunidad de sentarse a la mesa a dialogar. Los policías, Jesús Rodríguez Pérez, Hugo Salvador Álvarez Martínez, José Cristóbal Ruiz Sánchez, Demetrio Gómez Mata y Pedro Chamán Chamán de 40, 34, 31, 37 y 50 años de edad respectivamente, fueron revisados médicamente por el secretario de salud, Rafael Díaz. Solo uno de los policías quedó bajo observación médica y se determinó que todos serán apoyados psicológicamente. Seguramente, si fuera necesario, tendrán todo el apoyo psicológico ellos y sus familias, porque una detención así, pues causa estrés a todo su entorno, ¿verdad? Entonces, vamos a estar muy atentos, si requieren algún apoyo adicional ellos o sus familias, se los proporcionaremos. El Procurador de Justicia del Estado, Plácido Torres, y el encargado de la Secretaría de Gobierno, Fernando Cano Ochoa, coincidieron en que la ley no se negocia y se castigará a los responsables de estos hechos. Vamos a esperar a que se internen estas averiguaciones debidamente, a ver si identifican ellos a las personas que los estaban reteniendo para consignarlos, porque yo creo que uno no se puede quedar así. ¿Tiene explicación de la libertad? ¿Tiene explicación de la libertad? ¿En su caso no será? No, no, de supuesto no. Usted mencionaba, bueno, usted, el gobernador y varios funcionarios, ¿no han mencionado que la ley no se negocia? Así es, y nos mantenemos en eso, sí. Con la liberación de los policías, el gobierno del estado tiene la consigna de recuperar los más de 64 vehículos que continúan retenidos por los normalistas, y la consignación, en su caso, de más de 70 denuncias que se han interpuesto por estos hechos. Sí, hay varias. Cada vehículo que es detenido presenta la denuncia correspondiente. ¿Se puede hablar de más de 70 entonces? Más o menos. Estamos insistiendo en que también vayan, este, liberando la totalidad de los vehículos para poder continuar con el diálogo, ¿no? ¿Se va a aplicar de toda manera la ley y su secretario, en este caso, que hay denuncias contra algunas gentes identificadas? Indudablemente, el proceso va a continuar, este, las averiguaciones se integrarán y se consignarán. Se espera que las negociaciones con el gobierno federal logren destrabar el conflicto con los normalistas en los próximos días. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Gracias. 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 Gracias.